hola a todos y bienvenidos un día más al rincón de susana hoy os traigo una receta espectacular una alcachofa rellena de carne y queso mozzarella que están buenísimas es una receta muy saludable y seguro que la queréis poner en práctica así que no os perdáis ni un solo detalle que comenzamos ya aquí tengo seis alcachofas que son las que vamos a utilizar para esta receta vamos a ir deshojando todas las alcachofas es muy fácil vamos quitando capas poco a poco seguimos hasta que lleguemos a la parte como estáis viendo ya va cambiando un poquito de color ya se va poniendo un poquito más amarilla pues cuando veamos que ya está así veis le vamos a quitar otra más cuando la tengamos así ya es el momento de dejar de quitar las hojas por lo pronto la apartamos aquí a un plato y seguimos con todas las demás como veis ya tenemos todas las alcachofas bien deshojadas ya hemos dejado solamente la parte tierna vamos a seguir preparándolas para el relleno le vamos a quitar el tallo y con un cuchillo más pequeño todo esto que tiene aquí alrededor que es la base de las primeras hojas que le hemos quitado pues hacemos así con un cuchillo y lo redondeamos una vez que la hayamos redondeado le quitamos esta parte de aquí para que luego como nosotros las vamos a rellenar y las vamos a poner así de pie para que tenga la base más estable y de esta forma así ya nos queda de pie veis seguimos le quitamos la punta de la alcachofa no solamente esto sino un poquito más porque si no esta parte va a estar dura cuando ya empieza un poquito a ponerse más claro por aquí pues ahí es donde tenemos ya que cortar cortamos con fuerza y le vamos a quitar la parte central que estáis viendo por aquí porque aquí va a ir relleno con la carne primero le vamos a hacer un poquito así unos cortes con el cuchillo enredador para que no cueste trabajo ahora retirarla y ahora ya con una cuchara la vamos a retirar con más facilidad bueno pues mirad todo esto lo desechamos que aquí lo que lleva es unos pelitos que son más desagradables de comer así que todo eso lo vamos a retirar y ya le hemos dejado el hueco para rellenarlo ahora con nuestra carne ahora rápidamente lo que vamos a hacer es que cogemos un limón lo cortamos en un cuenco con agua esto será aproximadamente un litro de agua le ponemos el zumo entero del limón que como estáis viendo mirad simplemente el momento que he tardado en cortar el limón y es mejor tenerlo preparado antes y las tenemos ahí sumergidas para que no se nos pongan negras y no se oxiden bueno pues seguimos con la otra alcachofa y aquí mientras que aliño la carne la vamos a dejar aquí aquí tengo la carne picada que yo voy a utilizar vosotros podéis utilizar la carne que queráis esto es paletilla de cerdo que a mí me gusta mucho cómo queda con esta carne pero si a vosotros os gusta más carne de pollo o de pavo o de ternera de la carne que más os guste pues se la ponéis le ponemos un poquito de sal pimienta al gusto un poquito de perejil fresco o seco como lo tengáis ajo en polvo al gusto también también le podéis poner ajo picado unos dos o tres dientes de ajo picado pero yo se lo voy a poner hoy así y también le vamos a agregar un huevo le ponemos un poquito de sal lo batimos se lo incorporamos a toda la mezcla de la carne y mezclamos la cantidad de carne que tengo yo aquí son unos 250-280 de carne picada más o menos aproximadamente una vez que lo tengamos mezclado lo que vamos a hacer va a ser agregarle queso mozzarella le podéis poner del queso que más os guste yo le voy a poner tres cucharadas de queso mozzarella bien llena pues eso tres o cuatro cucharadas de queso mozzarella lo mezclamos todo y esto va a hacer aparte del sabor del queso con la carne va a hacer también como pegamento para que no se nos vaya a salir ahora el relleno de la alcachofa esta receta está riquísima eh os recomiendo que la hagáis porque es un auténtico manjar y ya tenemos nuestro relleno listo ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner en un plato una servilleta o un papel absorbente y vamos a sacar la alcachofa de nuestro cuenco que está con el agua y el limón y vamos a ir poniéndolo aquí para que escurran todo el agua ya las tenemos muy bien escurridas pues las vamos a poner en un plato y las vamos a rellenar vamos a coger nuestras alcachofas y con una cucharita así de un tamaño pequeño que no sea grande vamos a ir rellenándola veis la rellenamos así bien rellena pues así vamos a hacer con todas pues mira ya tenemos nuestras alcachofas rellenas y me ha sobrado todo esto con 100 gramos 150 tenemos suficiente para solamente la alcachofa lo que pasa que yo en mi casa como a la mitad no le gustan las alcachofas pues lo que voy a hacer aquí con esto va a ser dos super hamburguesas que están buenísimas así con el queso mozzarella están deliciosas así que yo ahora hago estas dos bolas y ya tengo mis dos hamburguesas preparadas para hacérselas a ellos a los que no les gustan las alcachofas así que al mismo tiempo que hacemos las alcachofas aprovechamos para hacer otra receta es una receta de aprovechamiento y mirad en un momento os enseño lo bien que nos quedan estas hamburguesas solamente vuelta y vuelta un minuto a dos por cada lado y mirad como nos quedan de espectaculares están deliciosas vamos a seguir con las alcachofas ponemos en una sartén al fuego unos 100 ml de aceite de oliva virgen extra cuando tengamos nuestro aceite caliente cogemos un plato con harina y vamos a ir metiendo las alcachofas apretando con fuerza apretando con fuerza para que nos queden bien selladas así y vamos poniéndolas boca abajo y así hacemos con todas una vez que las tengamos selladas es simplemente sellarlas las vamos poniendo aquí en un plato las cogemos así que no pasa nada porque no nos quemamos ya las tenemos aquí ponemos la mitad del aceite que habíamos utilizado que ya lo he colado vamos a coger una cebolla mediana y un pimiento mediano que tengo aquí ya picado se lo añadimos le ponemos un poquito de sal y lo sofreímos hasta que veamos que tenemos ya la cebolla y el pimiento tierno el pimiento y la cebolla como estáis viendo ya lo tenemos listo lo he tenido aquí sofriendo a fuego medio alto unos 5 minutos o 6 más o menos ahora le vamos a añadir el tomate yo el tomate que suelo utilizar es este que pone receta artesana esta de supermercado líder que a mi me gusta más que otro el de mercadona también pero este un poco más os le ponemos cucharadas así como estáis viendo bien colmadas le vamos a poner pues aproximadamente unas 6 cucharadas colmadas o 7 lo mezclamos le vamos a agregar también unos 100 mililitros de agua que está de color rojo porque he aprovechado lo que le quedaba al tarro del tomate que se me ha terminado 100 mililitros de agua unos 150 mililitros de leche y le podéis poner una cucharada de azúcar o un chorrito de edulcorante que le voy a poner yo que equivale a lo mismo mezclamos le voy a agregar un poquito de pimienta si vosotros no queréis pimienta no se la pongáis y otro poco de ajo en polvo yo le voy a poner como la mitad de una cucharadita de postre aproximadamente le vamos a ir poniendo nuestras alcachofas primero las vamos a poner así de pie las vamos a dejar así entre 5 y 7 minutos más o menos a temperatura media que es mi vitro es en el 4 y medio lo tapamos con una tapadera bueno pues mirad ahora mismo llevo 7 minutos de cocción como he dicho antes así de pie pues ahora las vamos a tumbar las vamos a poner de lado pues así de esta forma las vamos a dejar otros 6 o 7 minutos más las dejamos así a fuego medio en el 4 y medio las volvemos a tapar ya nos han pasado los otros 8 minutos ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta para el otro lado justamente el lado contrario por el que lo hemos estado cociendo veis como no hay ningún problema que no se nos sale la carne ni nada queda completamente compacta ahora por este lado la dejamos otros 8 minutos siempre tapándola porque de esta manera se nos hacen mejor por dentro nos quedan más tiernas y ahorramos tiempo bueno pues ya han pasado otros 8 minutos más las vamos poniendo así de pie ya las tenemos prácticamente pero le vamos a dar 5 minutos más de cocción que os puedo asegurar que es una auténtica maravilla eh esto es un manjar espero que hagáis esta receta tan rica y tan saludable y ya solo me queda despedirme y deciros que si aún no habéis suscrito al canal que lo hagáis que compartáis este vídeo con todos vuestros contactos activar la campanita para no perderos ninguna receta regalarme un buen like así que no lo penséis darle a me gusta que me ayudaréis muchísimo y ya me despido de todo hasta el próximo vídeo un besito muy fuerte para todos adiós y y y y y y y